Música Uy, que difícil Estoy regalado ¿Me entiendes? ¿No? No te vi todavía Creo que estaba por acá atrás mío Ah, mirá donde estaba atrás mío Ah, ya está 9,6 9,7 No, vení de frente, eh Ah, no, va de costar Ay, cómo te me pasas, de la puta Nada fácil esto de piloto No No Ah, atrás mío, ya quedé otra vez Che, tan rápido frena eso Je, 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 je ¿Sería con balas te hubiese disparado al tiro ahí? Sí, ya me hubiese matado como 10 veces mano Si te pasé 3 veces de largo Uhhh Uhhh Uuuh Altitude... Altitude... Uuuu... Pando con las balas... ¿Ya? Ahí se va, y uno se aleja otra vez No, levanta rápido velocidad ese Porque yo le bajo y si Impresionante como sube Buen aviones, buenas máquinas Policio... Policio, mira ahí como le han... Levanté, levanté Ay, te pegué por fin Qué difícil que eso, loco, joder A ver... Muy bien... Ahí está Oh, ahí sí Uy, qué buena, qué buena Ford Altitude... Altitude... Buenísimo ¿Te salvaste? Uy, 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 uy... No, no... Me caí por mirarte Buenísimo, toda esa...